Gracias Iván Estrella, el chiste, lo voy a contar y cuando te... Al final del chiste les cuento, dice, era prácticamente eso. Ay, divino Iván. Apenas terminé de contarlo, cierran la misión, mandan música y yo corro. Me van a echar, me van a echar. ¿Cómo me parece que llegó Rosendo a Bogotá? Rosendo, Rosendo, Rosendo de Tuquerra. Sí, gente de Tuquerra, este es el chiste para desquitarse, este es el chiste para desquitarse de toda la montadera que le han tenido. De Morgan, sí. Que llegó Rosendo a Bogotá. Llegó Rosendo. Y había, estaban dos humoristas a lado y lado de un poste así recortado. Se llamaban Ronquillo y el Pirata Verga. El Pirata, no, qué maravilla. Estaban ahí, que pasaron vos para molestarla, porque ahí los dos ahí parasos creyendo de muy salsitas. Así, normal. Cuando va pasando Rosendo así con las maletas por el lado de ellos. Y entonces, mira, mira, vamos a molestar a ese Tuquerra, y no vamos a molestar a ese Tuquerra. Y le dice Morgan. Eh, 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 Tuquerra, ¿qué pasó? Le dijo, ¿qué pasó? Le dijo, eh, eh, loquillo, llamó por teléfono a un loquillo, pero el que se estaba ahí era Ronquillo. Eh, eh, Tuquerra, ¿qué pasó? Tuquerra, ¿cómo puedes dañar? Tuquerra, este poste, vos costas tan inteligente. Ya soy bastante inteligente. Vos costas tan inteligente, este poste, ¿será hembra o será macho? Y suelta así las maleticas del Tuquerreño, y se acaba mirando así. ¿Será hembra o será macho? ¿Qué voy a decir si es hembra o es macho? Ese poste es macho, pues. ¿Cómo así que macho? ¿Vos por qué sabes? Ah, por las dos huevas que tiene al lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol!